Buenos días, bienvenidos a Entrevista Benevisión, soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña el doctor Aníbal Sánchez, analista político. Vamos a conversar sobre la elección de los jueces de paz, que ocurrirá este domingo 15 de diciembre. Estamos convocados los venezolanos a votar en 5200 circuitos, son los que se van a elegir tres jueces de paz por cada circuito, más tres suplentes. ¿Cómo se va a desarrollar ese proceso? Bueno, buenos días a los televidentes, gracias a Benevisión y Ibrahim por esta invitación. Sí, estamos prácticamente en la recta final de otro proceso electoral. Este domingo es la elección de los jueces de paz. Las personas a veces no saben cómo funciona esta estructura de los jueces de paz comunal. Estos jueces de paz funcionan en un órgano colegiado de tres miembros, tres miembros principales con sus respectivos suplentes. Es decir, que cada uno de los ciudadanos que decida, que tomen la decisión de participar en el proceso electoral, de este domingo tiene la posibilidad de emitir tres votos. Pero a veces también es importante que señalemos varios aspectos. No es inconstitucional, esto a veces hay que ratificarlo. La constitución establece muy claro en su artículo 258 que los jueces de paz en Venezuela van a ser electos por una elección universal, libre, directa y secreta. Incluso el artículo 178 incluye también el tema de la justicia de paz dentro de las potestades que tiene el Poder Público Municipal. Es decir, la constitución lo establece. Lo que no estaba claro, que fue lo que se hizo con una reforma de una ley que estaba preexistente del año 2012, es prácticamente de cómo el proceso, la operatividad de esta elección, y eso fue lo que se reguló prácticamente con esta reforma. Y después la Comisión Electoral Nacional de la Justicia de Paz, donde hay representantes de los distintos poderes, el poder del que lleva las comunas, que es el Ministerio de las Comunas, del TCJ, del CNE, de la misma Asamblea Nacional, nombraron una Comisión Electoral Nacional, que es la que prácticamente ha dictaminado cómo es el proceso. Un proceso Ibrahim que es a través de una lista abierta, y el elector va a tener la posibilidad de emitir tres votos, pero estos tres votos no son por nombre y apellido, no es un proceso nominal, es a través de unos números. Entonces yo tengo que saber cuál es el candidato que yo tengo, vamos a decir, cierto afecto, que estoy ganado a votar por ese candidato, yo tengo que saber el número del candidato para prácticamente escribirlo dentro de una boleta, un tarjetón, el proceso es totalmente manual, pero las personas no lo saben. Si algo podría asignar a este proceso electoral es la desinformación. En ese sentido le quería preguntar, la campaña para la elección de los jueces de paz finaliza este próximo viernes, hay un poco de desinformación, ¿cómo va a ser la distribución en los centros de votación? ¿En qué centro de votación le corresponde votar a cada persona? Eso es importantísimo, recordemos que estamos hablando que es un proceso electoral, que es a través de circunscripciones o circuitos comunales, los circuitos comunales que no son los habituales a que el ciudadano pudiera estar familiarizado, como es el circuito a veces de tu concejal, como son a veces los circuitos mismos parlamentarios, son unos circuitos comunales que es una estructura prácticamente nueva, unos 5200 circuitos comunales que parten prácticamente de lo que es donde hay un diseño ya de comuna, pero prácticamente la comisión electoral tomó un diseño que donde no existe comuna, ellos crearon agregaciones de los consejos comunales en unos circuitos nuevos, entonces surge esa figura de 5200 nuevos circuitos, yo puedo tomar como ejemplo el de donde a mí me correspondería, yo soy habitante y resido en el municipio de Baruta, en una urbanización cercana a lo que es Prajo del Este, bueno a mí me correspondería ir a votar en el circuito que corresponde, Bellomonte, Las Mercedes, Praudelete y Terraza del Club Hípico, para todo ese circuito que le acabo de enumerar existe un solo centro de votación, que no es el centro de votación habitual al que uno está familiarizado, yo tendría que votar el Instituto Nuevas Profesiones de Las Mercedes y tengo que tener claro cuáles son los números de las personas que yo quisiera apoyar, recordemos que también yo insto todavía con todo y que existe mucha desinformación, con todo que el proceso pudiéramos catalogarlo que es un proceso realmente bien atropellado, un proceso donde incluso no hay, en realidad todavía las garantías electorales de que el proceso se pudiera llevar en las mejores condiciones para que seamos catalogados como procesos, sus resultados fueran catalogados como transparentes, ¿por qué? porque en todo proceso electoral uno parte siempre de una cuestión muy sencilla que es tener un registro electoral, en esta oportunidad en Ibrahim no hay registro electoral. En ese sentido le quería hacer la siguiente pregunta, porque el promotor comunitario Elías Santana, que ha estado muy involucrado con todo este proceso de la ley de justicia de paz y con la elección, ha dicho que se debió haber desarrollado o diseñado un registro electoral especial para esta elección porque además están convocados a votar los mayores de 15 años. Bueno, sí, indudablemente habría que diseñar un registro electoral y todo lo que hemos trabajado en el tema electoral sabemos que no es solo el diseño, un registro electoral, un registro electoral a veces es la columna vertebral para cualquier proceso electoral, es decir, que ahí tenían que estar incluidos los que están facultados a votar. Si yo te estoy hablando de circuncripciones, tienen que ser lectores prácticamente de esa circuncripción, es decir, los electores para incorporarse en ese registro electoral tendrían que demostrar a través de una carta de residencia, a través de un RIF, de cuál es que él es prácticamente habitante de ese circuito electoral, eso no se tiene. El registro electoral, tú tienes que darle oportunidad a que los electores lo consulten, de manera que yo sepa a qué circuito electoral corresponde. Tú tienes que dar oportunidad de que ese registro electoral sea impugnado y sobre todo después a partir de ese registro electoral y en algo más importante es que hacemos la impresión de unos cuernos de votación preimpresos. En esta oportunidad se va a votar con unos cuernos de votación en blanco. Entonces, ¿cómo yo garantizo ese precepto tan importante de un voto, un elector? Exactamente, esa era mi siguiente pregunta. ¿Una persona pudiera, por ejemplo, votar tres veces en el mismo circuito o votar varias veces en distintos circuitos? El proceso no está diseñado de manera que se pueda garantizar, se cumpla el precepto de un elector, un voto. ¿Cómo puede ser que nosotros garantizamos ese proceso? A través de la utilización de la tinta indeleble, a través de la elaboración de un registro electoral, a través de la elaboración incluso de cuernos preimpresos. Pero en esta oportunidad estamos hablando, de eso también podemos sumarle que a veces se utiliza el mecanismo mismo de las cartas huellas. Todo eso ayuda a veces a evitar la duplicidad del voto y en esta oportunidad el proceso de este domingo todavía no lo tiene. Pero a veces, Ibrahim, por más que nosotros nombremos, algunos vamos a decir críticas acerca de lo que es la organización del proceso. Hay que dejar bien claro, la justicia de paz tiene muchas bondades para el ciudadano. Con todo esto es que es un proceso atropellado, con poca información. Yo todavía insto a las personas, a los que tengan la posibilidad, y se empiezan entusiasmados a participar, de que vayan y participen, pero le va a ser bastante difícil tener la información acerca de quiénes son los candidatos, porque recordemos la justicia de paz a veces es muy importante, un mecanismo que a veces viene a descongestionar lo que es el camino habitual de los tribunales, un mecanismo que viene a veces a acercar las decisiones al ciudadano y que puede ayudar mucho a trabajar los temas de resolución de conflictos a nivel local con los mecanismos de lo que sería la mediación, la conciliación, el arbitraje. Todo esto lleva a veces también que a veces tenemos que tener bien claro de cuáles son los candidatos, el perfil del candidato. Se publicó mucho el tema de quiénes podrían ser candidatos, venezolanos mayores de 25 años y otros aspectos. Doctor Sánchez, le quería preguntar, si un ciudadano quiere participar en este proceso que se va a desarrollar este domingo 15 de diciembre, ¿dónde puede verificar el centro de votación en el que le corresponde votar? Bueno, es un proceso que la Comisión Electoral Nacional tiene indudablemente el apoyo del Consejo Nacional Electoral, pero recordemos que los instrumentos digitales del CNE todavía no están en línea, entonces prácticamente las personas tendrían que ingresar a la página del Ministerio de Comunas donde hay unos links que están en la publicación de los candidatos de manera que él memorice o haga su chuletica con los tres números de las personas con las que él desea votar y en otro link tenemos también la publicación de los centros de votación, incluso yo tengo una denuncia ahí que incluso esta lista de centros de votación que está ahí publicada no está actualizada y entonces eso va a crear también más veces mayor desinformación. Doctor Sánchez, también le quería preguntar, usted hacía mucho énfasis en que estos jueces de paz van a actuar como un cuerpo colegiado, es decir, que la decisión no la va a tomar un solo juez, sino que se van a tomar en conjunto entre los tres jueces de cada circuito y que además van a tener una coordinación junto con los cuerpos de seguridad del Estado para hacer que las sanciones que se emitan se puedan cumplir. Quisiera que profundizáramos sobre ese tema, pero al regreso del corte comercial, nosotros necesitamos hacer una breve pausa, no sea parte de su pantalla, ya venimos. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista a Benevisión, continuamos conversando con el doctor Aníbal Sánchez, analista político, sobre la elección del 15 de diciembre para los jueces de paz y sobre todo el proceso de justicia de paz que se está desarrollando aquí en Venezuela. Se nos queda una pregunta antes de irnos a la pausa y es cómo van a actuar estos jueces de paz, porque había, digamos, algún tipo de incertidumbre sobre, digamos, discrecionalidad en la toma de decisiones, pero eso va a tener unos mecanismos de control. ¿Cuáles van a ser? Bueno, indudablemente, recordemos que los jueces de paz actúan prácticamente como un órgano colegiado con tres miembros principales. Estos tres miembros principales es la resulta, después de una proclamación que se va a hacer el mismo día domingo, de los tres candidatos los que salgan los tres más votados, es decir, los que obtienen el primero, segundo y tercer puesto. Recordemos que es un sistema de lista abierta donde yo escojo prácticamente por número. Los candidatos que resulten de acuerdo al nivel de votación en el opuesto cuatro, cinco y sexto van a ser prácticamente los tres suplentes. Estas seis personas, de acuerdo a lo que establece la ley, en un periodo de 60 días tienen que ser capacitados, capacitados entonces para que ellos mismos conformen lo que sería su reglamento de interior y debate en el seno de este organismo o cuerpo colegiado. Tienen que escoger prácticamente un coordinador, tienen que escoger también un secretario. Todo eso lo van a hacer ellos después de un entrenamiento que tienen de 60 días, que va a ser responsabilidad de la Oficina de Coordinación Nacional de Justicia de Paz del TCJ con la colaboración de la magistratura. Porque recordemos también a veces las personas nos han hecho mucho hincapié. Los jueces de Paz tendrían que ser personas que indudablemente manejen algunos aspectos del derecho. Lo mejor sería que fueran profesionales prácticamente de la ciencia jurídica. Recordemos que dentro de su herramienta ya habíamos dicho que tienen que manejarlo en los temas de reconciliación, de conciliación y a veces estos son aspectos que a veces maneja cualquier ciudadano, incluso expertos de otras materias como pudiera ser la psicología y ese tipo de cosas, pero también tienen que conocer las herramientas jurídicas. Yo no puedo dictaminar por lo menos un tema, un caso que tenga que ver con violación de los derechos de algunos niños, sino manejo aspectos que están en la logna. El mismo tema del inquilinato, el mismo tema del manejo del Código Civil, son aspectos a veces que son muy importantes que no sé todavía cómo la Coordinación Nacional de Justicia y Paz y la magistratura va a condensar tanta información prácticamente en unos seis meses. Los jueces de Paz, de acuerdo a lo que establece la ley, también están obligados a rendir cuentas. Ellos tienen que rendir cuentas prácticamente en dos informes semestrales que van a ser presentados a través de la asamblea de vecinos en su circunscripción y también va una copia a esta oficina del TCJ. Doctor Sánchez, en el supuesto o en el escenario hipotético de que una persona pudiera votar o votara en más circuitos de los que le corresponden, votara en tres circuitos, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se puede impugnar la elección si hay alguna irregularidad en el registro? Bueno, indudablemente la cuestión está en que la persona que quiera ejercer la impugnación tenga la carga de algunas pruebas, ¿cómo él consigue pruebas si prácticamente no tenemos un registro electoral? Para yo poder demostrar prácticamente que una persona hizo la duplicidad del voto, tendría que tener copia de los cuadernos de votación en blanco con la persona que aparece dos veces en cuadernos de votación distintos y prácticamente esto va a ser bien difícil de lograr, pero indudablemente el camino existe a través de la sala electoral del TCJ de hacer la impugnación de cualquier proceso de esto. Yo no me imagino, a lo mejor algunas personas, lo que pasa es que esto ha lucido hasta el momento como un proceso de una sola facción política, prácticamente muy cercana al oficialismo, la oposición a través de sus múltiples partidos, aunque algunos tengan candidatos inscritos, recordemos que la postulación no podía participar directamente representantes de los partidos, ni incluso directivos de los gremios, pero ellos sí podían postular algunos nombres a través de la iniciativa propia. Recordemos que los candidatos surgen prácticamente de la misma estructura del poder comunal o de las asociaciones de vecinos, pero también existía la figura de la presentación de candidatos por iniciativa propia. Este es otro aspecto, cada vez que nosotros hablamos un proceso electoral por iniciativa propia, yo tenía que ponerle unos requisitos de elegibilidad a esos candidatos. Es decir, Ibrahim, tú me tienes que traer, aparte del RIS, tu copia de cédula, tu inscripción en el registro electoral, tú también tienes que conseguirme unas firmas de apoyo. Nada de eso lo vimos en este proceso, proceso que, repito, me luce muy atropellado, pero con todo y eso nosotros no dejamos de instar a los vecinos a que traten los que puedan de participar en la elección de este domingo, porque es una estructura que estoy seguro va a resolver algunos problemas o va a tratar de resolver algunos problemas a nivel comunitario que son muy importantes para la convivencia ciudadana. Doctor Sánchez, en días pasados la vicepresidenta ejecutiva de la República, Edsy Rodríguez, ministra de Finanzas, también presentó el presupuesto nacional para el año 2025 ante la Asamblea Nacional. Hay un presupuesto designado para los jueces de paz. ¿Se sabe a cuánto asciende ese monto? ¿Cuánto va a ganar un juez de paz? Bueno, esto es importante. Esa pregunta me la han hecho en varias oportunidades. El artículo número 12 de la reforma de esta ley establece que todo lo que tiene que ver con el presupuesto de funcionamiento de la justicia de paz va a estar incluido en el TCJ. Desconozco exactamente cuál es la partida específica. Recordemos que el presupuesto del año que viene fue aprobado a través de un informe de la Comisión de Financias y solo los diputados de esa comisión manejan esa información, pero ha debido haber quedado incluido, porque incluso esa pregunta no es solo cómo garantizas tú la operatividad. Estamos hablando del tema local. Estos son cuerpos colegiados que prácticamente van a necesitar alguien que los asista, estamos hablando de un secretario, un algo así, una oficina de atención al ciudadano. Son prácticamente, no es solo el tema de la ubicación física de donde ellos van a funcionar y también la dieta. ¿Cuál va a ser el sueldo de algunos jueces de paz? Esto porque indudablemente van a tener que ellos cumplir algunas horas semanales de acuerdo a lo que ellos se fijen propiamente en su reglamento interior y debate. Doctor Sánchez, en otro tema, la Asamblea Nacional había desde el mes de octubre centrado, digamos, su agenda legislativa en aprobar la reforma a las leyes electorales. Sin embargo, la Comisión Especial que se designó para eso tiene aproximadamente cuatro semanas que no se reúne. Aparentemente esa discusión está suspendida. ¿Qué ocurrió? Bueno, indudablemente recordemos que el llamado lo hizo a través de una Comisión Especial de la Asamblea Nacional convocó a los que son los representantes de los partidos políticos que participaron en el último proceso eleccionario. Es decir, convocó prácticamente a 38 directivos de los partidos políticos. Estos 38, 35 acudieron a ese llamado. Se hicieron varias rondas de la Comisión de Diálogo Nacional. Se asumió un esquema de trabajo a través de su comisión. Una es su comisión que manejaba los aspectos constitucionales. Otra es su comisión que debería manejar los aspectos legislativos. Y otra es su comisión que manejaba los aspectos técnicos. Recordemos que cuando se hablaba de la reforma del estamento jurídico electoral, no solo estamos hablando de la ley orgánica de procesos electorales. Ahí entraba también el tema que tiene que ver con la ley orgánica del poder electoral, la ley orgánica de los partidos políticos. Incluso estábamos hablando de que había que hacerle revisión a alguna sentencia. Aquí las personas a veces no lo manejan, pero el TCJ, a veces cometiendo alguna irregularidad, ha tenido que legislar. Cuando no es potestad de ellos legislar, es el Parlamento quien debe legislar. Pero aquí prácticamente han salido algunas resoluciones, como fue prácticamente la del año 2020, donde ellos prácticamente dictaron las líneas para que se hicieran unas normas especiales para ir a la elección de la Asamblea Nacional. El mismo CNE, a veces utilizando lo que es la iniciativa que ellos tienen para organizar procesos, cuando se ha decidido convocar un proceso de referéndum, ellos han tenido que emitir resoluciones. Incluso aspectos que tienen que ver con las postulaciones. Desde el año 2015 se viene hablando de resoluciones para hacer postulaciones en respeto a lo que es el género de la participación de las mujeres y los hombres en determinados rangos de proporcionalidad de los candidatos. Todo eso estaba pendiente. Incluso se abre entonces una jornada de consulta a nivel regional, donde prácticamente la comisión, a través de sus comisiones, se trasladó a cada una de las 24 entidades a levantar propuestas. Dentro de esas propuestas surge el tema, indudablemente, que siempre está prácticamente en todas las consultas, el tema del respeto a la representación proporcional, el respeto a la pluralidad, el respeto a las minorías. Pero empiezan a salir cuestiones que en Venezuela podían ser novedosas, como es el de asumir un esquema de eleccionario de doble vuelta, el limitar la reelección, incluso el de ponerle un carácter, vamos a decir, obligatorio al voto. Todo eso está pendiente, pero no ha ocurrido una nueva convocatoria y se quedaron solo en la fase de consulta para la elaboración de un proyecto. Y prácticamente cuando lo que queda para cerrar el periodo legislativo de este año es una sola sesión del día jueves, yo veo bastante imposible que se tenga incluso en una primera fase, en una primera sesión, alguna propuesta de reforma parcial o alguna de estas leyes electorales. Entendemos entonces que no hay proyecto. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, había prometido, digamos, aprobar las reformas para este 15 de diciembre, como usted mismo ha dicho. Bueno, ha debido haberse presentado por lo menos un proyecto de reformas parciales. Sí existían propuestas de algunos partidos de que estas reformas se hicieran en varias fases, porque cuando empezamos a tocar temas que tienen que ver, por ejemplo, a la doble vuelta, al tema de ponerle limitaciones, al mismo tema del cálculo del número de diputados o de legisladores, a veces, o el mismo tema que tenía que ver con una propuesta de financiamiento de los partidos políticos, te pones a dar cuenta que entonces hay aspectos de estas propuestas que chocan con aspectos constitucionales. Entonces, todo aquello que llevar a una reforma constitucional, que tiene otra vía, en la Asamblea tiene la facultad de hacer la propuesta de la reforma, pero no le metas tienen que ir a hacer una consulta. Entonces, se había hablado probablemente de trabajarlo en fase, en una primera fase, hacer solo reformas parciales, puntuales, porque recordemos que si algo no podemos variar es que constitucionalmente el año que viene corresponden unas elecciones. Estamos hablando de las elecciones de alcaldes y concejales, de gobernadores y el Parlamento regional, incluso la Asamblea Nacional, e incluso hay propuestas de cómo hacer esto, si se hace a través de una mega elección o si se hace a través de una propuesta que ha adquirido mucha fuerza ahorita, que es prácticamente hacer tres procesos electorales y yo no puedo convocar a un proceso eleccionario con unas bases comerciales que no están claras, pero también la Constitución establece que no pueden haber cambios en las reglas de juego seis meses antes. Entonces, todo pareciera indicar que las elecciones programadas para el año 2025 se van a celebrar con los mismos... Con el estamento jurídico que tenemos... Con el vigente. Vigente y de ser así, que en forma apresurada en el mes de enero nos aboquemos como diputados a trabajar el tema de reformas parciales, tendrían que ser reformas muy puntuales, estoy seguro que no acogerían todas esas ideas, todas esas iniciativas que se han presentado y si hacemos una reforma en el mes de enero, estamos hablando que el primer proceso electoral, si va a ser regido con esas normas, estaríamos hablando que tendría que ser prácticamente para el mes de julio, entonces hablar de una elección en julio, imagínate, tendríamos otro proceso en octubre y probablemente otro proceso en el mismo diciembre del año 2025, porque tampoco es casuístico, recordemos que son periodos distintos, unos están elegidos a cuatro años, otros a cinco años, pero como no existía una ley que se llama regularización de periodos constitucionales, que era del 2010, pero esa ley fue abrogada y ocurre coincidencialmente que el año que viene vencen los periodos de varios poderes públicos. Doctor Sánchez, lamentándolo mucho, se nos agotó el tiempo, gracias por habernos acompañado. Estamos totalmente en la orden, Ibrahim, y por nuestras redes sociales, arroba Aníbal Sánchez off, si es Twitter o Aníbal es Sánchez y si es Instagram, podemos responderle algunas dudas a los televidentes. Aníbal Sánchez, analista político, a ustedes, gracias por su atención, será hasta una próxima emisión de Entrevistas Benevisión, luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Benevisión. ¡Gracias!